El gobierno del presidente Joseph Biden suele declarar que ayudar y apoyar al pueblo cubano es su política. ¿Quién puede creerlo? Agradecemos profundamente las significativas muestras de solidaridad con Cuba y los ofrecimientos de cooperación recibidos en estos días por parte de numerosas naciones y diversos actores. Señor Presidente, la economía cubana ha experimentado en los últimos años dificultades sin precedente con impacto crítico sobre el bienestar de la población. Lo sufre el pueblo a diario. Nuestro gobierno trabaja incansablemente en encontrar soluciones a tan adverso desafío. Es una obligación ineludible y extremadamente difícil. Estados Unidos busca enviar un mensaje de amenaza de que impondrá un escarmiento. Con el bloqueo económico contra Cuba, el imperialismo advierte al mundo entero que toda nación que se atreva a defender con firmeza su soberanía y construir su propio futuro pagará un precio por su rebeldía. Nadie puede dudar de la capacidad de la capacidad que tiene hoy los Estados Unidos para golpear con fuerza demoledora la economía de cualquier nación. En el caso de Cuba, lleva 64 años haciéndolo. Estados Unidos conoce perfectamente que viola la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional con tan despiadada agresión. Está consciente de que contraviene las normas internacionales de comercio y navegación. El derecho a la alimentación es un derecho humano. El costo acumulado de cuatro meses de bloqueo económico equivale a 1.600 millones de dólares. Ese monto permitiría asegurar durante un año la entrega a todas las familias cubanas de la canasta alimenticia normada que durante décadas ha disfrutado la población y que hoy no alcanza para satisfacer todas las necesidades, pero atiende las indispensables para todos con precios muy subsidiados. Las medidas del bloqueo se traducen en la perenne agonía de encontrar los recursos que permitan pagar los embarques puntuales que contrata el país y que tanta falta hacen para el consumo de la población. El prolongado bloqueo económico tiene además un impacto muy severo sobre la producción de alimentos en Cuba al obstaculizar la disponibilidad de combustible, semillas, fertilizantes, piensos, pesticidas y otros insumos, a lo que se suman las dificultades ya descritas para el transporte marítimo y la disponibilidad de energía eléctrica. El derecho humano a la salud debería ser sagrado. Cuba es capaz de producir cerca del 60% de su cuadro básico de medicamentos. Este potencial no se ha podido garantizar en años recientes debido al recrudecimiento extremo de las medidas contra nuestro país que han costado vidas incrementando la mortalidad infantil y reduciendo la esperanza de vida de cubanas y cubanos. Bastaría contar con el dinero del que se priva a Cuba con sólo 25 días del bloqueo, que asciende a 339 millones de dólares, para garantizar durante un año la producción y disponibilidad de los antibióticos, analgésicos, hipotensores y muchos otros fármacos de primera necesidad que requieren nuestros enfermos, incluyendo niñas y niños, ancianos y embarazadas.